¡Hola a todos! Hoy os traigo una barrera invencible bastante buena en Black Ops 3. Estamos en los zombies, en el mapa de Revelations, concretamente en la zona de Dera y Senderaje. Y es una barrera bastante buena, ya que nosotros éramos tres jugadores y no nos atacaban a ninguno. Como veis, está Poche y Golden ahí debajo, yo estoy justamente ahí arriba subido. Y los zombies justamente se quedaban ahí delante, se quedaban ahí pilladísimos y no nos atacaban a ninguno de los tres. Con lo cual estaba bastante bien, porque podríamos ahí aguantar un poquito. O simplemente si nos tenemos que ausentar un poco de la partida, ya porque sea porque estamos cenando, hemos ido al lavabo, al battle, o lo que sea, a cagar o lo que sea, nos podemos apalancar aquí un tiempecillo. Ya que los mosquitos sí que nos van a atacar, pero el resto de zombies, panzers, el margua, todo esto no nos va a atacar. Se van a quedar ahí debajo justamente pilladísimos, se van a quedar ahí y no nos van a atacar, por lo que es un truquillo bastante bueno. Lo principal es activar la gravedad cero y no abrir esta puerta, porque vamos a hacer, como veis ahora, un doble salto aquí y nos quedaremos justamente en esta esquina. Es súper fácil, es súper sencillo, tiene que ser en esta esquina. Como ya digo, imprescindible tener la gravedad cero. Para quien no lo sepa, hay unas losas en el suelo, a la de las columnas, las cuales si nos ponemos encima unos segundos, se van a iluminar. Tenemos que iluminar cuatro y así se activará la gravedad cero. Una vez tenemos la gravedad cero, podremos saltar aquí y hacer el doble salto. Es muy sencillo, como estáis viendo, simplemente ha sido un doble salto. Estamos aquí y los zombies se quedan ahí delante. Fácil y para toda la familia. Ahí justamente abajo está en una esquina está Poche y en otra esquina está Golden. En este caso aquí de momento estaba solo Golden, luego más tarde estaba Poche. Y se pone uno en cada esquina. Si os ponéis en medio sí que puede que venga algún zombie. Si se quedan justamente uno en cada esquina, perfecto, no va a venir ningún zombie. Justamente como ya digo, los panzers sí a veces nos disparan, pero en principio no nos van a disparar. Se van a quedar pillados ahí y vamos a poder matarlos sin problemas. El Marwa se queda pillado en un principio, lo que pasa que si algunos de los dos jugadores que están debajo le atacan, el Marwa va a ir a por ellos, ¿vale? Pero si no le atacan, no. Se queda ahí pillado y se queda medio tonto. Así que el que esté arriba puede disparar sin problema porque así el Marwa va a ir como a atacarle a él y no va a alcanzarlo. El tema de si nos quedamos sin munición. Bueno, el que se queda arriba si se queda sin munición, es tan simple como bajar y volver a subir cuando esté la gravedad cero, está claro. Ya se sabe cómo funciona este tipo de truquillos. Y los que están debajo, bueno, pues pueden ir haciendo puntos y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto puede servir para varias cosas. Ya como ya digo, para ausentarnos de la partida nos podemos apalancar ahí temporalmente. El que quiera subir un poco las armas, pues las puede subir un poquito de nivel y poco más, ¿vale? Ya cada uno, que lo utilice como le dé la gana. Aquí como veis el Marwa se quedaba bastante pillado porque se supone que iba por mí. Pero bueno, ahí está más o menos medio tonto. Como ya digo, simplemente esto es un truquito bastante fácil. Hace días que lo grabé, hará como dos días, dos, tres días que lo grabé y sigue funcionando. Este truco todavía no está parchado, pero bueno, no sé lo que durarán estos trucos. Por eso los estoy subiendo más o menos todos rapidillos porque no sé lo que van a durar. Pero como ya digo, los tengo todos grabados de hace bastantes días y siguen funcionando. O sea, no hay ningún problema, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, votadme gustos y favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias por ver el video.